En el departamento del Cauca, varios municipios han tenido que cancelar sus fiestas y carnavales por problemas de orden público, mientras que en Silvia y Popayán ya comenzaron las celebraciones de Año Nuevo. Juan Pablo Velasco desde Popayán nos amplía esta información. Buenas noches, Judy. Como lo señala, algunos municipios no celebrarán por temas de orden público. Uno de los primeros en cancelar sus carnavales fue Santander de Quilichao y han seguido otros. Les contamos qué está pasando. Mientras que hay fiestas en Popayán, Silvia y Piendamó, en Corinto, la Administración Municipal anunció la suspensión de sus celebraciones del 6 al 8 de enero por motivos de orden público. Santander de Quilichao tampoco hizo carnavales y otros municipios del norte caucano no realizarán sus tradicionales fiestas de comienzo de año, mientras que Popayán, por ejemplo, sí está celebrando y ya desfilaron las carrozas. Bueno, el balance es que hemos podido convocar a toda la cultura de Popayán. Creo que aquí se está mostrando esa gran relación que hay entre los artesanos y lo que ellos están queriendo mostrar a la ciudad de Popayán. Vimos que eran carrozas alegres, eran carrozas que mostraban todo el colorido, la capacidad, el conocimiento, la experiencia. Pero queremos felicitarlos a ustedes por el buen comportamiento. La Policía Metropolitana de Popayán, siempre en coordinación con nuestra Administración Municipal, vamos a estar pendientes de todos los puntos que tienen las fiestas de Puenza y tenemos la cobertura suficiente, más de 350 hombres que todos los días nos están acompañando. En la zona rural, el ambiente de fiesta no se quedó atrás, la comunidad disfrutó de orquestas y el tradicional juego de blancos y negros. Estoy muy contenta, muy feliz de haber estado en las fiestas de acá, en la vereda de Torres, maravilloso, todo el evento en calma. La programación continuará hasta el lunes con encuentros deportivos, desfile de vehículos antiguos y el popular reinado de Puenza. Pero en otras zonas del Cauca lo que esperan es seguridad. En algunos municipios ha habido malestar por la cancelación de los carnavales. Nos despedimos desde el Cauca, informó Juan Pablo Velasco para Telepacífico Noticias, la región todos los días. Gracias por ver el video.